Hoy recuerdo cuando iba yo adelante de la congregación, hoy recuerdo que siempre yo exhortaba sin tener compasión, hoy recuerdo cuando alguien resbalaba no podía comprender, que estando aquí en la tierra, que estando aquí en la tierra mucho puede suceder. Perdóname, Señor de lo que sientes cuando iba yo adelante de la congregación. Perdóname, si es que algún día alcanzo de tu misericordia, de tu inmenso perdón. No puedo más que desear que el pasado, cuando Dios se movía en la congregación. Mi juventud ya pasó y ahora comprendo que a pesar de mis errores, Dios me tuvo compasión. Hoy recuerdo cuando iba yo adelante de la congregación. Hoy recuerdo que siempre yo exhortaba sin tener compasión, hoy recuerdo cuando alguien resbalaba no podía comprender, que estando aquí en la tierra, que estando aquí en la tierra, mucho puede suceder. Perdóname, Señor de lo que sientes cuando iba yo adelante de la congregación. Perdóname, si es que algún día alcanzo de tu misericordia, de tu inmenso perdón. No puedo más que desear que el pasado, cuando Dios se movía en la congregación. Mi juventud ya pasó y ahora comprendo que a pesar de mis errores, Dios me tuvo compasión. Perdóname, Señor de lo que sientes cuando iba yo adelante de la congregación. Gracias por ver el video